Renueva tu móvil. ¿A quién no le gusta estrenar? Como cliente de Orange lo tienes mucho más fácil, ya que en tu área de clientes Mi Orange encontrarás promociones y ofertas especiales que hemos pensado solo para ti. Accede desde orange.es a Mi Orange e introduce tu teléfono y tu contraseña. Después, haz clic en entrar. Recuerda que si tienes varias líneas, tienes que elegir la que quieres renovar. Selecciona la pestaña Estrena móvil. Del menú principal y accederás al listado de móviles disponibles. Desde aquí podrás filtrar por marca y modelo para facilitar tu búsqueda. Para cada móvil te mostramos su precio mínimo, que luego puede variar en función de la tarifa que elijas al hacer tu pedido. Este precio viene ya indicado en cuotas mensuales y pago inicial. ¿Ya has encontrado el móvil que quieres? Ahora es el momento de decidir la tarifa que mejor se adapte a ti. Recuerda que aunque tengas compromiso de permanencia, no se te aplicará ninguna penalización si decides cambiar de tarifa al hacer tu pedido de renove. En esta tabla puedes ver las características de cada tarifa y su cuota mensual, así como lo que pagarás cada mes por tu nuevo móvil, con el número de meses y el pago inicial. Todos estos precios incluyen el IVA. Tras seleccionar la tarifa, tendrás que seleccionar la forma de pago y podrás añadir diferentes complementos como una Smart SIM o el seguro para tu móvil. A continuación, confirma todos tus datos personales y de contacto. Es importante que revises bien que tu número de móvil y dirección de correo electrónico son correctos para poder recibir las notificaciones de tu pedido. En el siguiente paso podrás detallar la forma de envío y la dirección. Te recomendamos la opción de entrega en Tienda Orange, ya que no tiene ningún coste adicional y tendrás la posibilidad de vendernos tu antiguo móvil. Revisa que todos los datos son correctos antes de darle al botón de comprar. Te enviaremos un número de pedido a los datos de contacto facilitados para que puedas hacer un seguimiento de su estado. Pasadas 24 horas, podrás consultar siempre que quieras cómo va la entrega de tu nuevo dispositivo en la página de seguimiento de pedido, introduciendo el código que te enviaremos por SMS o e-mail. Si tienes dudas o necesitas ayuda durante el proceso, puedes llamar gratis al 1213 desde tu móvil Orange y uno de nuestros agentes tramitará tu pedido. Otras opciones para renovar tu móvil son llamando al 1470 y diciendo Renovar. Y también desde nuestras tiendas Orange te ayudarán con todo el proceso. Y ahora solo te queda activar tu SIM nueva en el caso de que la hayas recibido con tu móvil. Enhorabuena, ya tienes un móvil nuevo al mejor precio para seguir siendo cliente de Orange.